Yo justamente acababa de desayunar y había visto en el periódico y digo, ya mira, hoy lo dije en El Magón, pero me quedé así como pensándolo, mira, y ni siquiera sabía quién estaba en el jurado ni nada. Entonces sí me tomó por sorpresa y cuando usted dice que uno está acostumbrado a los reconocimientos, yo creo que no, yo creo que uno recibe cada reconocimiento como una cosa especial, como una cosa diferente. Y lo agradece y lo recibe de maneras diferentes porque siempre son momentos diferentes de la vida. Y esto me complace mucho porque para mí es muy estimulante poder seguir trabajando desde mi país porque soy una persona que a pesar de que hago mucho trabajo afuera, pero nunca pensaría en irme de aquí para seguir trabajando afuera. Entonces me estimula mucho que haya un reconocimiento local al trabajo y que es un trabajo que he hecho sin pensar en un reconocimiento, sino que es un trabajo que lo he hecho porque realmente creo en él y me gusta lo que hago y es como una pasión que uno no pierde. El arte contemporáneo es un arte que todavía no está sancionado por la historia, tiene muchos detractores, hay mucha gente que no lo entiende o no busca entenderlo y entonces yo creo que también no solo es un reconocimiento para mí, sino que también es darle cierto nivel, cierta importancia al arte más reciente y que es un arte que cuestiona mucho el status quo. Y a mí lo que me molestaba muchísimo cuando viajaba era ver una cantidad de arte centroamericano tan malo, tan malo, tan malo, sabiendo que había arte centroamericano de gran calidad y entonces me enojaba ver que no se exportaba el arte que tenía realmente algo que decir, que estaba relacionado con el contexto que estábamos viviendo, sino que se exportaba siempre un arte muy complaciente, como si aquí no tuviéramos problemas, es decir, una cosa totalmente, hay una palabra en inglés que es wishy-washy, que es como una cosa que no tiene personalidad. Entonces yo empecé a trabajar en eso y en realidad yo me di cuenta de los estereotipos que rodeaban al arte latinoamericano, en general, no solo centroamericano, cuando yo vivía en Francia a fines de los ochentas. Yo hice una exposición individual en Estrasburgo y el día que se inauguró llegó una señora coleccionista y me dice, ay, me dice, qué interesante su trabajo, me dice, pero no parece latinoamericano. Y yo decía, bueno, ¿y a qué tiene que parecer el arte latinoamericano? Y esa fue la primera vez que yo pensé en cuál era la identidad del arte latinoamericano o cuál era mi propia identidad. Entonces, se manejaba una idea de que todo lo latinoamericano tenía que ser muy colorido, que tenía que ser casi folclórico y además de que todos vivíamos felices de la vida tirados en una maca tomando piña colada, yo qué sé. Era como, no, en realidad había mucho estereotipo y eso muy promovido por el turismo, ¿verdad? Y por el tipo de obra que se le vende al turista. Entonces, yo cuando volví a Costa Rica, entonces empecé a investigar y a ver qué es lo que estaba pasando, etc. Y luego, cuando Arnoldo Mora me nombró en el Museo de Arte Contemporáneo, la idea que yo tenía con el museo, y que en eso me ayudó mucho Rolando Castellón y Luis Fernando Quirós, era de poner a Costa Rica en el mapa del arte contemporáneo, es decir, de que Costa Rica se reconociera. Pero poquito a poco uno se da cuenta de que trabajar a nivel nacional es imposible, porque es muy pequeño, es un medio pequeño, pueden haber cosas muy interesantes, pero es un medio pequeño. Y que lo importante era trabajar a nivel de la región centroamericana, porque tenemos un pasado colonial común, tenemos una historia común, con todas las diferencias que hay entre los diferentes países, pero sí hay un pasado común. Entonces, era como rescatar un poco ciertas cosas comunes y también rescatar las diferencias, también para trabajar en el respeto de la diferencia. Entonces, desde el año 94 en el museo se empezó a pensar en cómo trabajar a nivel regional y cómo definir una región. ¿Qué es Centroamérica? Un invento, ¿qué es Centroamérica? ¿Una ficción o una realidad? Y en el fondo uno se da cuenta que no importa que sea una ficción o una realidad, pero que Centroamérica existe, que existe como noción, y hay que trabajar alrededor de eso. Entonces, eso fue como lo que me puso mucho a trabajar. Y también dar espacios aquí en Costa Rica para el arte más reciente, para las propuestas más novedosas, sin que, digamos, no es por ser novedoso que algo es bueno, pero digamos que una mayor apertura a iniciativas arriesgadas, que después tal vez no termina siendo un gran artista, bueno, es parte del riesgo, pero uno tiene que darle un espacio a la gente que viene nueva cada año, cada época, tienen que tener un espacio para poderse desarrollar. La historia se encargará siempre de decantar y el tiempo va a decir quiénes realmente se mantienen con una propuesta sólida, pero a uno le toca dar la oportunidad para que la gente pueda desarrollar por lo menos el inicio de sus propuestas. Gracias. 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 Gracias.